Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y pues hoy vamos nuevamente con información relacionada a los Estados Unidos y al señor presidente Donald Trump, quien ha sido traicionado nuevamente, pero ustedes no se van a imaginar por quién y por qué decimos esta información. Sin embargo, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te recomiendo que te suscribas, acá en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, también que active la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones que estamos enviando relacionadas con nuestras noticias y informes diariamente. Resulta que ustedes saben lo que pasó el día 6 de enero, siguen las protestas, no, sino siguen la polémica, sigue el tema relacionado con esa protesta que se dio ese día que terminó lamentablemente con el fallecimiento de cinco personas, dentro de ellas un miembro de la policía de los Estados Unidos. Un miembro de la policía de los Estados Unidos falleció y cuatro, al parecer, según ellos, seguidores de Donald Trump también fallecieron ese día. Hubo cientos de arrestos, hubo personas que se sacaron cosas de allí del Capitolio de los Estados Unidos, hubo personas que hasta una computadora se robaron de allí que querían luego vender al gobierno del señor Putin a Rusia. Ustedes saben que una computadora de un congresista puede tener mucha información interesante e importante para la inteligencia de un país comunista como lo es Rusia o inclusive como lo es China. Esta persona trató de robarse, bueno, se robó la computadora y trató, más bien, de vender esta información a Rusia. Pero la noticia no va por allí, la noticia va por otro lado, la noticia va de que no sabemos hasta qué punto esa persona fue presionada, pero uno de los supuestos seguidores más aférrimos del presidente Donald Trump le ha traicionado. Ustedes se acuerdan de este chico vestido como un vikingo que fue detenido por el asalto al Capitolio en el 6 de enero, pues este joven va a testificar y no se imaginan ustedes contra quién, contra Donald Trump. Y no se imaginan en dónde, en el juicio político que le están haciendo a Donald Trump. Esto, esta es la noticia del día, noticia súper importante que vamos a reseñar el día de hoy. Jake Angeli, quien se convirtió en una de las caras más conocidas del movimiento de ultraderecha Q-A-N-O-N testificará en contra del presidente por sentirse traicionado. Es decir, es como una represaria que da a este hombre porque el presidente no le dio el indulto a él cuando él se lo pidió. Donald Trump no lo iba a hacer porque si lo hace inmediatamente estaría siendo juzgado como si él en realidad hubiera incitado a esta marcha. Había sido a esta incursión al Capitolio, había sido peor. Jacob Anthony Chetless, conocido como Jake Angeli, uno de los representantes del movimiento de ultraderecha Q-A-N-O-N testificará en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su juicio político por sentirse traicionado por este. Según dijo su abogado Albert Watkins a la agencia AP. El abogado dijo que Jake Angeli admiraba terriblemente a Donald Trump, lo admiraba tanto que ahora va a testificar en contra de él. Esto me hace pensar a mí que en realidad las personas que entraron allí sí eran enviadas por el Partido Demócrata. Una persona, por más traición que sienta, no va a hacer esto que han puesto a hacer a este joven. Pero que ahora siente traicionado después de que el expresidente negara concederle el indulto presidencial a él y a otros participantes de las manifestaciones del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Watkins contó que su cliente viajó desde Phoenix, Arizona, hasta Washington, tras el llamado de Donald Trump para que los seguidores se opusieran a los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden. Esto es cierto. Donald Trump, a través de varios grupos que lo apoyaban, pues dijo que quería que la gente lo acompañara ese día, el día 6 de enero, a la oposición de los resultados de las elecciones presidenciales. Esto es verdad, pero no obligó a nadie, no le colocó un arma a nadie para que lo hicieran. Jake Angeli es acusado de obstrucción de un procedimiento oficial, conducta desordenada en edificio restringido, manifestación en un edificio del Capitolio, entre otros cargos, tras haberse pintado el rostro de azul, rojo y blanco y luciendo un gran tatuaje sobre el pecho y una bandera estadounidense en la mano. El movimiento que al parecer al que él pertenece considera al expresidente de los Estados Unidos un héroe, nosotros también, ya que supuestamente está finalizando una guerra secreta contra pedófilos de las élites y contra los medios de comunicación que adoran a Satanás en Estados Unidos. Esa es la creencia del grupo QAnon, que es un héroe y pues sí, pero pues hay cosas tampoco que uno puede ser fanático de tantas cosas. Sin embargo, al exmandatario nunca le han expresado su apoyo y de acuerdo con Blumberg, ni siquiera realizó detenciones contra pedófilos. Así mismo, se dice que varias personas que pertenecen al grupo se retirarán y otras buscarán la forma de continuar en el movimiento que nació en 2017 debido a que algunas de sus publicaciones se han viralizado tanto por Facebook como por Instagram. Jake Angeli se convirtió en una de las caras más conocidas del movimiento de ultraderecha. Además, el sujeto dice que percibe múltiples frecuencias de vida que están más allá de los cinco sentidos. ¡Wow! Ahora resultó este muchacho una persona sobrenatural. ¿Qué pasó el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos? El pasado 6 de enero, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron con violencia al Capitolio. Esto es lo que dicen los medios. Sabemos que fueron unas personas compradas. No fue precisamente seguidores de Donald Trump. Dicen los medios que fue con violencia que entraron al Capitolio después de haber asistido a una marcha en la que el propio presidente los alentó a pelear en protesta por el resultado de las elecciones. Él dijo, quiero que me acompañen al Capitolio. Él no dijo, quiero que entren a la fuerza. En ningún momento. Los disturbios causaron cinco muertos y múltiples heridos. Y hasta ese momento, las autoridades de Estados Unidos han realizado más de 100 detenciones. De hecho, el viernes 16 de enero, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito de Colombia, Michael Sherwin, reveló que la investigación apunta a que el objetivo de la turba era secuestrar y asesinar legisladores. Se les meten unas cosas en la cabeza a estos demócratas que en realidad no cree uno tanta ficción que se imaginan ellos en su cabeza. Pero así son las noticias, así son los medios tradicionales, siempre tratando de desinformar a las personas. El hecho de que muchos de los violentos seguidores de Donald Trump, dicen los medios, sabemos que no son de Donald Trump, llevaran esposas y amarres de plástico para inmovilizar a alguien apunta a que querían secuestrar y asesinar legisladores. No obstante, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están debatiendo si presentan o no cargos contra cerca de 800 personas del Make America Great Again, que se tomaron el Capitolio del país el pasado 6 de enero, mientras se certificaba a Joe Biden como presidente. Los funcionarios se encuentran entre la espada y la pared, pues en caso de negarse a acusar a los alborotadores, se pondría a dar la imagen de que el gobierno federal aprueba la violencia política. Además, los que apoyaban la presentación de cargos contra quienes irrumpieron, argumentan que hacerlo serviría como una medida de disuasión frente a quienes planean hacer lo mismo en el futuro. El Departamento de Justicia, por su parte, presentará cargos de conspiración sediosa contra cualquiera que planee acciones contra el gobierno más adelante. Empezaron a callar la gente, empezaron a decirle a las personas qué pueden y qué no pueden hacer y siempre ha sido esta su forma de actuar. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, no olvides comentar, darle like, no olvides también activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con las noticias que estamos dando diariamente a través de este canal de YouTube. Muchas gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier, sígueme en redes sociales y chao. Gracias. Gracias. Gracias.